Antes de seguir viendo este video, les quiero decir que este video ha sido patrocinado por una aplicación a cual se le conoce como OneSbet. ¿Y qué es OneSbet? Es una empresa global de apuestas o casa de apuestas la cual te permite apostar en lo que tú quieres. Si tú eres una persona a la cual te gusta estar apostando por medio de aplicaciones y todo esto, pues esta aplicación es ideal para ti. Un ejemplo muy rápido que les puedo dar sobre esta aplicación, si a ti te gusta cualquier tipo de deporte, no sé, el fútbol, ya que es un deporte muy popular, no sé, le vas al Barcelona, al Real Madrid, al Juventus, al Manchester o al Atlético o a cualquier otro equipo europeo, pues esta aplicación es ideal para ti ya que tiene una de las grandes ligas en ese deporte y no nomás eso, sino que sus pagos son muy, muy confiables, muy seguros y más que nada muy rápidos. Como están viendo aquí les estoy poniendo la aplicación para que se den una idea de lo que hablo, para que la conozcan un poco mejor. Como ven es tanto compatible como para iPhone como para Android, así que aquí en la descripción les voy a poner el link de la aplicación por si gustan ir a registrarse, se registran con mi código el cual es JuanTV. Una vez que se registren van a obtener la oportunidad de ganar hasta un bono de 100 dólares, sí, lo escucharon muy bien, 100 dólares para que lo gasten o apuesten más que nada en lo que ustedes quieran y así van a empezar a generar dinero fácilmente, créanmelo, así que una vez que ya sepan esto aquí abajo en la descripción se las dejo, van, la visitan, la descargan, empiezan a apostar dinero, a ganar dinero fácilmente y pues ya nada amigos, continuamos con el video. Simplemente con la vista que tenemos, me encuentro con Emiliano, aquí anda mucho y no lo conoce, pero poco a poco lo vas a ir conociendo y también de este lado está el buen César y vean la vista que tenemos, o sea vean, vean aquí los piecitos, un cafecito, este video más que nada se va a tratar de pura MTB al momento de estar bajando hasta acá, ya que fue todo en MTB. Ya estamos al 100% buena vibra para todos ustedes, espero estén teniendo un buen día, bueno como acaban de ver pues se acaba de llegar ahorita en bici pero obviamente la BMX no va a salir en este video, en este video va a ser pura bici de montaña, sí señor, pura bici de montaña como lo acaban de escuchar ¿Por qué pura bici de montaña Juan? ¿Y por qué no BMX en este video? Este, yo quiero grabar BMX, créanmelo, pero en este video lo pido, o sea, este video lo pide que sea bici de montaña bueno, esto ya se grabó hace como 4 días, como ya vieron en el título y en la miniatura le hice una broma a un amigo ese mismo día el cual la titulé como le robaron la bici de su papá afuera de un Starbucks, esa broma ya tenía casi un mes queriéndola hacer y por fin se me dio la oportunidad de hacerla a un amigo del cual ustedes lo van a ver ahorita este, y más que nada salió perfecta porque la bici no era de él, era de su tío, de su papá la verdad, creo que era de su papá es por eso que lo titulé así y pues con más razón se iba a enojar, pero lo que no me pareció es que casi casi se va a los golpes o sea, contra mí fue el primero en echarme la culpa, después a los demás, a los cómplices que son los que van a ver en este video más que nada en este video van a ver la broma, el recorrido que hicimos para llegar hasta un buen... ¡Suscríbete al canal! la patrulla, ¿vamos a llegar al Starbucks siempre? ¿como quieras? ¿como quieras? estoy aquí güey ¿así los dejamos? ¿sí no? acá, desde aquí se ven y luego aquí está la patrulla venimos a hacerle la broma a esos vatos, a César en especial ¿por qué? le vamos a esconder su bici por aquí cerca, creo que sería por aquí a la vuelta igual me estoy escondiendo y quedamos de vernos para llegar a la barranca, llegar a un Starbucks porque es normal, ¿no? relajarse después de una rodada llegamos a un Starbucks para comer yo vengo supuestamente tarde y le voy a esconder la bici a César, aquí traigo una cadena entre ese pedo, se la voy a encadenar hacia la vuelta ya estamos aquí, vamos a ver dónde están estos vatos no se ven, ni se ven, no se ven así que pues déjame llevar esta madre no me han visto todavía no me ven ¡ay shit! le pegué listo, listo, ya se pudo llevar esta baby listo amigos, ya quedó encadenada y listo, todo seguro supuestamente para que la broma quede perfecta y ahorita ya nomás solo llevo con Juan y le digo ¿qué onda wey? ya llegué yo creo ¿no? pero ya le voy a decir ¡ay wey qué pedo! y las bicis ¿qué pasa chum? ah ¿qué rayo? ¿cómo andas? 18 minutos tarde wey era a las 9 ya era a las 9 ya se voy a ir, ya terminamos ¿no quiere nada o qué? se hizo media tarde ¿no quiere nada? no, va a ir a ese en mi caso a veces no, pues hámoslo o qué porque ya sí wey pues no sé cuánto es ese de aquí ya como 40 media hora wey ¿qué pedo? ¿por qué andas bien? en los bicis ah cabrón ¿cómo que dos bicis? son tres, la de... la de este paul se debe salir la mía están afuera no 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 ¿neta? sí wey vamos wey no gracias mamá no, pues hay que dejar eso ahí ya ¿neta? wey se va a mojar gracias gracias no mames ¿te viste wey? ¿te viste otra vez? wey wey tu viste que pedo wey no mames que pedo wey no mames que pedo con esa mía ay no mames aquí estaba la choca como una broma wey estábamos todos adentro ay wey no mames pero esa mía no es la mía la p*** ay wey si quieres podemos preguntar al señor de ahí wey a ver les dije que encadenadas wey wey oiga por aquí no veo como una bici de ahí wey una bici color que? ¿negra? no no pues ya ve que ando cuidando para allá y para acá ajá se la acaban de robar yo creo mande porque no me dijo a mí me he confiado pero no ya nomás hay dos irá no 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 para nada yo es que yo ando para allá ya me quedan de carro pero me haya dicho vete yo señora te encargo y me haya quedado allí edad chales wey yo no le dijo nada no hay cámaras aquí para ver? eh no verdad? no si chales pinche gente dije que van a ir no wey amigo y como ya ando metiendo carros para allá y se ve bien tranquilo aquí verdad? si ese es el mejor wey pues como hay que ajá bueno esta bien señora no me haya dicho wey como hay que pero como llegaron los cuatis y se metieron y dije ah van a estar con carros ajá que culeros hijos de su puta madre mi canal es un canal cristiano y aquí se respeta vale? ay yo que wey eh yo que pues tu quisiste llegar al starbucks me echa la culpa wey usted venía a uno a pie? el acaba de llegar hace rato ah amigo no no yo vi que llegaron pero me ha dicho no a mi que me eches la culpa wey no wey que wey que wey? la decepción la traición amigo eh yo que wey eh junta eso wey a mi no me eches la culpa wey vamos adentro todos tu quise mira hazle caso al señor no no y le fíjese no mas a mi y yo pues yo que iba a saber no me hizo nada Eh, César, no, güey, ¿yo qué? Ya ve que todos los clientes aquí y todo Eh, güey, nada más me estoy grabando esa mamita ¿Para qué? O sea, güey, pues... Eh, ya, aguanta Vamos a buscarla No te enojes, vamos a buscarla ¿Dónde crees que se la hayan llevado? ¿Dónde crees que se la hayan llevado? ¿Dónde crees que se la hayan llevado? No, pues yo no, se lo digo, oye, ¿qué onda, güey? Sí No, ya la vendieron, yo creo No, es que yo ando aquí, ya ve que ando matando cárcel ¿Dónde se la llevaron a Alvara, güey? ¿Dónde crees que se la hayan llevado? Tú también Tú demuestra quién manda Eh, aguanta, ey, sos allá, güey, ey, aguanta Ey, ey, calma, güey Aguanta Ey, es que no era de la bici No, es que sí da coraje No era de... No, sí da coraje, sí, sí da coraje No, si tú tienes que ir al pueblo, pero no es como si tú Por va... Pero no me dijeron nada usted Ey, César Ven, güey Ya me dijo dónde está Sí, sí sabe, güey No No, cállese, si no, güey No, cállese, no Es que era de su papá, creo, de su tío Sí, pero es que no me dijeron nada, güey A ver, vamos a ver qué onda Es que caigo en la vida, güey Eh, güey, pero a qué hora se la robaron Sabe, güey, no vimos Eh, güey, ¿por qué me echó la culpa a mí? ¿Y a mí, güey? Porque dijiste que se... Que la llevaron a Alvara Eh, güey Ey, y lo malo es que no era tu bici Con tus vidas cul... a la verdad ¡Deja de quejarte, coño! Ay, güey, pero tú querías llegar al Starbucks Señor, usted no vio una bici color negra casi como esta Se la acaban de robar ahorita aquí afuera del Starbucks Sí, no ¿No? No, pues esas cabrones ya Ya la vendieron, yo creo, ¿verdad? Sí, las de cabrón, no, hay que tener mucho cuidado aquí ¿Sí? Chales Está bien bonita ¿Pero traía candado? No, pues se le ocurrió dejarla así sin candado Ay, cabrón Ya, es que hay cabrón No, ni modo Pues ni modo Bueno, sale, gracias, señor Sale, que les vaya bien Oye, vean que nos vamos a ir todos con tu culpa Eh, ya, César No, güey, pues si quieres vamos y la buscamos Es que para que nos eche la culpa a nosotros Si tú quieres llegar al Starbucks No, pero... A lo mejor... ¿Cree? Pues sí Y luego, pues era de su tío Que una vuelta al tubo No, 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 pues hasta yo también Y todos los ganamos a pasados el cabrón No, y luego, este... Este se enojó Decimos que es broma o qué ¡Ey! César Barbie ¡Ey, chiquilla! ¡Ey! Es una broma, güey Es una broma, güey No, no sé, pero nada La chicha la robaron ya, güey Ya, en parte Ya la vendieron a la chinga ¡Ey! Espérate ¿Qué está tu bici, güey? Ya, ven ¿Dónde la dejaste? Ya, ahí está tu bici Una broma, güey ¿Desde cuándo la querías hacer, güey? ¿Pero por qué a mí no...? ¿Qué dijiste, güey? No, ya me robaron a veces mi tío, güey ¿Estás enojado o qué? No, ya, güey No, ya, güey ¡Bien! Fue un gran error haberte traído a la ficha ese güey Bueno, gracias Sí, no van a poder bajar O sea, está domingo, aparte, amigo Ya no hay gente, ¿verdad? No, o sea, está imposible Yo hago bici de montaña No se puede bajar, se lo juro ¡No creo! ¿Está bien? ¿Nomás van a ir hasta el puente? Sí No, sí se van a tardar un rato No, menos 20 minutos No, ya ¿Nomás van a estar aquí? ¿ ¡Suscríbete! 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 Pues, vean Lo que menos esperábamos pasó, ¿y a quién? Ya ves el karma, güey, por por echarme la culpa a mi de que Sin agarrarse ¡Eh! Se mueve bien feo Ya, güey, perdiste ¡Mierda! Aquí se la dea, se la dea, se la dea y se la dea ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!